Hay una frase que yo siempre digo, me gusta mucho que dice, el mundo nos ha dado todo, nos ha dado aire, mares, bosques, diversidad, naturaleza, nos ha dado amigos, compañeros, familia, nos ha dado un arcohíris, nos ha dado todo, todo, les digo Dios, la vida, el mundo nos ha dado todo, y nosotros que le estamos devolviendo al mundo, nosotros, lo digo desde vecinos, verán nosotros, devolvemos basura, odio, empatía, maltrato animal, deforestación, contaminación de ríos, muerte, destrucción de bosques para construir arcoca, y queremos seguir viviendo, no, no pasa nada, y queremos que el mundo siga produciéndonos frutos, siga produciendo naturaleza, cuando nosotros somos los que lo estamos destruyendo, así que piensen de verdad, que están ofreciéndole ustedes al mundo, a su familia, a su alrededor, que hoy puedan salir y decir, no, yo voy a cambiar mi trato con los demás, esa es una forma de descontaminarse, voy a cambiar, voy a empezar a reciclar, voy a cambiar el modo en que trata una persona que hace aseo, que a veces pasa, ay, que mamera, Iván, ese no estudió, le tocó correr calles, ay, no, no va a ser que Iván, qué cochina, uy, no, yo no trabajaría en eso, miren a mí tú muchas veces, ay, no, yo no trabajaría en eso, yo no me trabajaría, ay, pues como no estudió, le tocó correr calles, ellos pueden hacerse estudio, ¿ves? pero cuando tú tienes un corazón correcto y eres capaz de llevar un mensaje positivo y querer cambiar la generación, hoy un día estás pariendo calles, otro día estás sentado en el auditorio de la gente, todos los sueños se vengan, sea el que sea, así que muchas gracias muchachos por escucharme, por acompañarme, espero de verdad tomemos conciencia del cuidado del planeta, del entorno y del manejo de las redes, gracias de verdad los que me siguieron, ojalá me sigan de corazón de verdad, me sigan ahí, yo los saludo, y un abrazo y es un gusto ver esta boca compartiendo.